¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al público del Team Piu Burroha, mi ha invitato a sponsor Marco Guadrale! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso a Mazzamera! 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 ¡Vai a Mazzamera! ¡Vai a Mazzamera! ¡Si, si, 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 va indietro! ¡Elio porta la parete! ¡Vuortalo, votalo tu, ¡sula la parete! ¡Tu la parete! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Bello! ¡Bravo! ¡Tu la parete! ¡Tu la parete! ¡Tua la parete! ¡Gracias! 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 Que llegó! ¡Gracias! ¡Gracias! Scriba! 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 Bravo, bravo, scriba! Scriba a Mano! Escienca la mano a Scriba! ¿Tú a Mano? Que es otro chiste, chiste. Scriba! Scriba a Mano! ¡Gracias! 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 ¡No fermarti, no fermarti! ¡Tudo! ¡No fermarti! ¡No fermarti! ¡No fermarti! ¡Tudo! ¡No fermarti! ¡No, tu me lo devi cambiare Marco! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tra 2 minutos será el segundo encuentro de la noche, siempre por la categoría semi-pro.